Madrid, bienvenidos a la jornada número 19 de esta división nacional en su grupo dúo décimo que va a enfrentar al Real Madrid, al líder, al juvenil del equipo de Fran Beltrán con 49 puntos, 18 partidos, 16 victorias. Vamos con el once también del Radio Ciudad Alcobendas, primero el del equipo de Fran Beltrán que sale con Bruno en portería, línea de cuatro, en defensa para Alex Jiménez, Camero, Manu y Yussi por delante para el eje de medio centros, para Marco Calón y Meso, la derecha será para Adam, la izquierda para Geray Lancha, enganchando César Palacios, el de Soria, en punta para el gol el sevillano David Pezellín. Ese es el equipo de Fran Beltrán para medirse a un rayo Ciudad Alcobendas que sale con el siguiente once, titular con Marco en portería, línea de cuatro, en defensa para Jaime y Manol, Álvaro y Viega por delante, estará en la sala de máquinas, Vega, escoltado por Ote y Manu, la derecha será para Jare, la izquierda para Butra, en punta para el gol Sergio, partido de altos vuelos, Rodrigo Jiménez. Vamos, que de manera inmaculada han saltado al rectángulo de juego, a ese círculo central, los capitanes ya intentando. Los goles se encajan, es inevitable encajarlo, pero... No, es que si no, posiblemente el fútbol no sería el deporte que más nos gusta a Rodrigo Jiménez. A balón parado, mucho laboratorio de estrategia de Fran Beltrán. Tiene jugadores que tienen muy buen pie para poner balones y luego tiene grandes rematadores, y por cierto, cuidado, que va a robar Pezellín. Vamos a ver el balón para el sevillano, David Pezellín, gol. ¡Gol! David Pezellín para el primero, cazó ese balón en la frontal del área, ajustó el disparo cruzado para dentro, minuto 7 de la primera. David, de apellido Pezellín. Ahí vemos la presión, cómo obligan a jugar con riesgo a la defensa de Reyes Alcobendas, muy atento Pezellín. Y luego un remate muy bueno, remate seco, colocado, que fíjate, ha dejado parado, ha dejado clavado. Cuando este buen gol que pone por delante al Real Madrid, al Juvenil B, y fíjate, van 7 minutos, ¿no? Y esto sí que le va a obligar muchísimo que no, que no, o sea, no le vale al equipo futbolista el nuevo defender. Ahora César, César Parada, Amada, aunque busca el disparo, a las manos de Marc, atrapó el guardameta del Reyes Alcobendas. Voy a poner un ejemplo, mira, uno de los que defiende en el fútbol, como decimos, ahí peleando muy bien, cuidado. Viene por la izquierda, bajo el centro, vieja, se marcha, se remate. ¿Ha pitado, ha pitado penalti? Ha pitado penalti, sí. ¿O falta el portero? No, no, ha pitado córner, yo creo que ha pitado córner. No, no, ha pitado córner. Si otra jeta es falta, es penalti, ¿no? Es penalti, sí. Creo que es penalti, ahora lo veremos. Ha aparecido un lance del juego, se ha pitado penalti por esta acción. Se pone muy bien ahí, a ver, es que no hay... ¿Acaso Bruno toca un poco? Bueno. Pues tiene la opción Jari, tiene la opción el 10 del Reyes Alcobendas para empatar, para igualar, para poner las tablas. Pues en el marcador, 1-0, gana el Real Madrid, tiene la opción desde los 11 metros, viene Jari. ¡Ay, ay, ay! Pero ¿quién está ahí? Está Bruno, que se hace gigante, que se hace para evitar el empate, para penaltis, Bruno. No, gran victoria, no, el empate. Iba a decir gran victoria porque mereció la victoria el Real Madrid-Castilla, pero sin embargo, pues bueno, lo veréis lo que sucedió. ¡Ojo, mira, mira, mira! ¡El balón para PC! ¡Ay, gol! ¡Gol! ¡De David Pecillín! ¡El balón entrelímpico! ¡Delicioso, maravilloso ese pase! ¡Es medio gol! ¡El balón se le ha escapado! ¡El balón entre se ajustó! ¡Ahora la pica por arriba! ¡Qué calidad! ¡Uno, dos! ¡Un juego esta primera parte! ¡Nueve puntos, ¿no? ¡Aproximándonos al minuto 80! ¡Ay, mi madre César! ¡Manda a guardar 4-1! ¡4-1, punto y final! Bueno, o sea, se pone el punto final al partido, ahora sí, Carvajal lo remata, pero de nuevo otro jugadón. Tres minutos, dicen desde el banquillo del Real Madrid. ¡Dado un pecado con ese regustillo! ¡Ojo, ojo, que viene Samu, que se mete dentro del área! ¡Viene Samu con electricidad! ¡Samu la pone en el otro costado! ¡Aparece Ángel, que recorte! ¡Qué paradón de Marc! ¡Evitando el golazo de Ángel Carvajal! ¡Qué pena que fíjate cómo lo comienza Samu! ¡Mira que viene y recorta cómo él va hacia adentro! ¡Mira cómo habilita en el pase! ¡Mira, qué bien recoge Carvajal! ¡Cómo orienta, cómo se da la vuelta! ¡Erik, hay falta! Y vamos a ver que el árbitro ya está mirando ese cronómetro. Debe evitar el final para evitar cualquier problema. Es decir, ya van tres minutos, tiempo más que suficiente, partido resuelto. Y hasta aquí. ¡Evitas, claro! Final del partido, victoria del Real Madrid. Cuatro goles a uno, los goles tres de PC, uno de Ángel Carvajal. Muchas gracias, Rodrigo Jiménez. Un placer, muy buenas tardes. Y a todos vosotros por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión. Pero no os mováis, que enseguida vamos con el Barcelona B, Real Madrid Castilla.